Hazlo Semofa de premio a Presidenta de SCJN. En varios, nuestro esfuerzo, de nada, servirá. Se consiguen en Santo Domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que comparó el galardón a Norma Piña con aquellos recibidos en lo que llamó, la época de la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el premio que recibió la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Norma Piña, por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, IAWJ, por sus siglas en inglés, esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. La Plaza de Santo Domingo es conocida como el lugar donde pueden obtenerse documentos apócrifos desde actas de nacimiento hasta títulos universitarios. El mandatario comparó los galardones con otros reconocimientos que han recibido funcionarios anteriores en países extranjeros durante el tiempo que llamó la época del saqueo, de la corrupción los presidentes. Acuérdense de esta revista famosa internacional, Times, que decía que el economista del año siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción, los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada, comentó. Este martes, Piña recibió el premio anual en materia de derechos humanos de la IAWJ, informó la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos. AMLO ha descalificado continuamente el trabajo de la SCJN, así como ha arremetido contra sus ministros, por sus decisiones sobre reformas respaldadas por el Ejecutivo. Entre ellas se encuentra la reforma electoral conocida como, Plan B, la cual fue invalidada por el máximo tribunal este lunes, argumentando que se aprobó con violaciones al procedimiento legislativo, lo que afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Ante esto, López Obrador arremetió en contra el máximo tribunal, al cual llamó Supremo Poder Conservador, al tiempo que acusó a los ministros de estar al servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos. En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros, comentó. Asimismo, se burló de los ministros Javier Leines Potisec y Alberto Pérez Dayán, a quienes llamó Su Alteza Serenísima, así como retrógradas, conservadores, salinistas. Están dedicados a obstaculizar la transformación del país para, sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, agregó. López Obrador carga contra Norma Piña por un premio a su trayectoria, se puede conseguir en Santo Domingo el presidente retoma la cruzada contra la ministra de la Suprema Corte, al minimizar el galardón otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas como un documento fácilmente falsificable. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha retomado este miércoles su cruzada contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Norma Piña. El mandatario ha minimizado la importancia del galardón que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas otorgó el pasado martes a la ministra por su trayectoria y los avances en la reducción de la brecha de género. Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo, ha expuesto López Obrador, haciendo referencia al lugar conocido popularmente por la falsificación de documentos. El mar de tensiones entre el presidente y la SCJN se ha mantenido revuelto desde hace meses, y NOA se ha calmado en los últimos días. El pasado martes, después de que el máximo tribunal invalidara una de las partes del llamado Plan B de la Reforma Electoral, que busca acotar las facultades del INE, López Obrador cargó contra la Suprema Corte, El Poder Judicial está podrido. El mandatario consideró que el Supremo violó la Constitución e invadió las facultades del Congreso al tumbar la reforma. La decisión de la SCJN se formalizó con una amplia mayoría de los ministros, nueve frente a dos. El Supremo lanzó con ello el mensaje de respaldo al trámite legislativo para las reformas establecido la propia ley. «Tengo, la convicción de que ningún integrante de la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas», afirmó durante la sesión el ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del proyecto que fue sometido a votación del Pleno. La reforma dio muestras de contar con un cúmulo de irregularidades durante la sesión de los magistrados. Entre los votos de los ministros, sólo dos votaron en contra de invalidar las modificaciones aprobadas en el Congreso, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Esquivel lamentó que la SCJN se perdiera en la discusión de formalismos procedimentales y defendió que el procesamiento de leyes reduciendo trámites es un recurso común entre los partidos. Por otro lado, Ortiz reconoció la aparición de anomalías durante el trámite legislativo, aunque no consideró que fueran suficientes para invalidar las reformas. Yo soy Rafael Sosa, y junto contigo hacemos sí te vende. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño y especial gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos.